Esta semana se llevaron a cabo los Latino Music Conference en Barranquilla. Aquí se dieron cita varios champeteros que en una de sus conferencias se pusieron la camiseta y defendieron su género musical. Estamos trabajando para mejorar y para brindarle más a la gente de lo que hemos brindado todos estos años. Hemos trabajado mucho, con mucho amor, con muchas ganas, con mucha buena música. Así que yo creo que de toda esta unión que se está viendo y de todo lo que estamos hablando y de todo lo que hemos llegado a concluir, lo que se viene es durísimo. Así que champeta para el mundo. La verdad es que es difícil pero no imposible. Estamos puestos para eso. Y Dios primero en unos cuantos días, porque lo voy a hablar de días, ya este género con el favor de Dios va a ser internacional. El género está creciendo, estamos avanzando, estamos evolucionando. Y pues para mí, que soy uno de los representantes de este hermoso género y con este equipo mundial que Dios me regaló el avioncito, es un placer y es un orgullo de que esté pasando todo esto en mi champeta amada, querida y preciada. La organización de los Premios Latino quiso rendirle un sentido homenaje a dos grandes artistas del Caribe. Juan Piña, el niño de San Marcos, quien lleva 60 años de carrera artística. Y al bolerista, Alcia Costa, que dentro de poco le dirá adiós a los escenarios. Hombre, algo bien bonito. Me siento muy orgulloso porque desafortunadamente, a pesar de que llevo tantos, tantos años, muy poquitos los homenajes, ¿no? Pero bueno, el homenaje más bonito para mí es el cariño, el aplauso de la gente, la satisfacción que sienten cuando yo les canto. Ese es un homenaje para mí muy bonito, ¿no? Representa muchos homenajes. De pronto, una de las cosas maravillosas es vivir siempre alegre. Yo no parezco el esposo o marido de mi mujer, sino un amigo, porque vivo charlando todo el día con ella. Y entonces, conservar siempre el buen humor es vida. Es vida. Y yo siempre me mantengo, gracias a Dios, alegre. Muchos de los que pasaron por la black carpet reconocieron que estos dos grandes exponentes de la música han hecho un trabajo invaluable. Claro que sí, la sabrosura del maestro Juan Piña debemos copiarla mucho y tenerla ya bastante metida en nuestra sangre, en nuestras venas. Y ese sentimiento que caracteriza al maestro Alciacosta, que ahorita tuve, pues, el gusto de poder cruzar algunas palabras con el checo y la verdad nos internece verlo que todavía a su edad siga trabajando y siga firme. Sí, mi padre ya se va a retirar de los escenarios. Próximamente, en poquitos días, se lanzan dos canciones. Una que se llama La Niña y una que le hice yo que se llama Adiós Escenario. Vamos a hacer un tour por todo Colombia, por Ecuador, por Estados Unidos, Centroamérica, donde él se despide los escenarios. Voy a estar ahí de maestro de ceremonia acompañándolo. La siguiente cita se dará el próximo 29 de junio en Medellín, donde conoceremos a los nominados de los premios Latino Music.